lemur producciones presenta os digo que era enorme era enorme la historia de un hombre que si volteaba para acá era humo que si volteaba para allá que era vapor no sabía qué pensar realmente a punto de morir entonces tomé una decisión tenía que hacerlo aunque me ha costado tanto trabajo de eso que dios no sabía cómo comunicarme con él simplemente asustado y he pensado ojo es una señal tengo que hacer algo dios ayúdame dios engañado por su propia mente estoy volviendo loco loco completamente loco así fue como lo hice así lo he logrado simplemente sobreviví es verdad sabes cómo lo he hecho llame al 911 el hombre que llamó al 911 solo en tienes